Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Porque no viene y vamos a todas, porque cachorras no están como todas Si tú bien sabes que eres tu perrito, porque no mami, no vienes a comerme el todismo Si tú no quieres te va a gustar el cielo, al mundo entero yo cogerlo en hielo Te corto un cuerpo rociando el mío, no te rendimos conmigo a poquito Vete cachorras, vamos a darlo todo, vete cachorras, vamos a dar un paseo Porque no viene a mi cuarto a sola, porque no viene a formar sal conmigo Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas pa' formar sal conmigo Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas pa' formar sal conmigo Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita mamá, yo soy tu perro y voy a morderte Porque no viene y te portas mal, porque tú no vienes a comerme Dale papi que soy tu cachorra Vente cachorrita, vente pa' mi cama, dime que me quieres, dime que me amas Mamacita, sobeteame hasta el pana, mejor conocido como Big Macana Tú eres mi cachorra, tú eres mi manzana, vente pa' morderte como me dé la gana Mami, soy tu papi, soy tu perro loco, vente pa' clavarte los colmillos poco a poco Sabroso, un cuerpo delicioso ardiente, estoy impaciente, vente pa' comerte Ando acelerado, enamorado, entusiasmado, es porque yo tengo el melao Vente cachorra, vamos a dar los dos, vente cachorra, vamos a dar un paseo Porque no viene a mi cual tú a sola, porque no viene a formar sandungueo Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregan pa' formar sandungueo Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregan pa' formar sandungueo Sin reglas de grabación, man Con estilo sincero De Venezuela Calle ciega, man, calle ciega Por ti no vienes a morderme Tú me tienes bien caliente Me pones a dientes, mujer Gente cachorra, entregate toda Por ti no vienes a morderme Tú me tienes bien caliente Me pones a dientes, mujer Gente cachorro, tómame toda Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes a ir por tan mal Porque tú no vienes a comerme Tú eres mi cachorrita, mamá Yo soy tu perro y voy a morderte Porque no vienes a ir por tan mal Porque tú no vienes a comerme Mami, vamos a dar un paseo Porque no te entrega Pa' formar sanduqueo Tú eres mi cachorrita, mamá